Música Quisiéramos que siempre estés presente En nuestra escuela y en nuestros corazones Siempre te llevamos solamente Con mucho amor te tengo junto a mí Pero damos gracias a Dios por derramar sus bendiciones A nuestro centro y a nuestros hogares Unidos y muy contentos te alabamos Agradecidos por tu bendición Con alegría te recibimos Todos juntos mi Señor De corazón y mucho amor te lo pedimos No desampares a tus hijos por favor De corazón y mucho amor te lo pedimos No desampares a tus hijos por favor Oh mi Señor del auxilio Derrama con mucho amor tu bendición Que nos protejas de todo mal de este mundo Y no permitas delincuencias ni pobreza Que nos protejas de todo mal de este mundo Y no permitas delincuencias ni pobreza Oh mi Señor del auxilio Derrama con mucho amor tu bendición Que nos protejas de todo mal de este mundo Y no permitas delincuencias ni pobreza Que nos protejas de todo mal de este mundo Y no permitas delincuencias ni pobreza Y no permitas delincuencias ni pobreza Y no permitas delincuencias ni pobreza Oh mi Señor del auxilio Derrama con mucho amor tu bendición Que nos protejas de todo mal de este mundo Y no permitas delincuencias ni pobrezas Que nos protejas de todo mal de este mundo Y no permitas delincuencias ni pobrezas Y no permitas delincuencias ni pobrezas Y no permitas delincuencias, mi señor Gracias por ver el video